Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más del momento en que tu vida cambió. La vida no se hizo para comprenderla, sino para vivirla. Hoy les presento este invitado especial. Nuestro invitado de hoy es padre, DJ, visionario, emprendedor, con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de negocios. Y me es un placer presentarles a Carlos Cobián. Hola, ¿cómo estás? ¿Din y tú? Muy bien, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Pues muy bien, ya tú sabes, trabajando, haciendo mil inventos, siendo papá full time, empresario full time, DJ part time. ¿Pero primero eras DJ? Sí, yo creo que mi carrera empezó por ahí, persiguiendo mi pasión, que era eso. Desde niño siempre me gustó mucho la música. Y cuando estuve en la universidad empecé a ser DJ profesionalmente en discotecas y ahí me convertí en promotor de espectáculos. Siempre estuve metido en el mundo de la noche, en las discotecas y eso. Ok. ¿Y qué discoteca? Sí, empecé en una discoteca que se llamaba Ibiza, en el Hotel La Concha. ¿Ah, sí? Eso fue en el 94, más o menos. Y luego la discoteca Red, que era en el centro de convenciones, donde es la ventana en Malahora. Y nada, tuve discotecas, restaurantes, ahí empezó un poquito mi carrera. Qué bien. ¿Y eres papá de dos niños? Dos niños. ¿Qué edad? 14 y 11. ¿Están todavía en desarrollo? Están, ya tú sabes. ¿Y tú puedes con eso? Que si puedo con eso. Seguro que sí. Hay un pensamiento y digo, vamos a entrar un poco, vamos a ir primero, vamos a ir un poquito atrás. ¿Cuál es el momento que realmente tú piensas que transforma tu vida? Pues mira, yo te diría que mi vida, yo digo que son diferentes capítulos, ¿verdad? Como si fuera una obra de teatro. Yo decía que eran tres capítulos, pero hace tres años empecé un cuarto capítulo. Mi primer capítulo yo le llamo Pasión, y fue cuando empecé mi carrera empresarial con mi pasión de la música. El segundo capítulo de mi vida yo le llamaba Metas. Eran muchas metas personales que quería, de dinero, de esposa, hijo. Segundo capítulo. El tercer capítulo, Propósito, que fue un capítulo bien bonito, que lo continuó, ¿verdad? Que es de servir a los demás y de ayudar a Puerto Rico y ayudar a ser parte de la solución en Puerto Rico, de crear valor y en vez de quejarme, pues hacer cosas en pro de eso. Y estaba en ese capítulo enganchado y súper contento, ¿verdad? Pero me llega a este próximo capítulo que le estoy llamando Renacer, ¿verdad? Y es renacer porque tuve una gran caída, ¿verdad? Así que yo soy una persona bien orientada a las metas, ¿verdad? Y muchas de las metas que yo me tracé desde muy pequeño, pues las he logrado. Y he tenido dificultades, ¿verdad? En el proceso, ¿verdad? He tenido mis fracasos, pero nunca me he quitado, ¿verdad? Decido, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. He logrado todas mis metas y todo el plan estaba atrasado y estaba funcionando, ¿verdad? Hasta que vino una variable que no contemplaba, que no busqué y que me llegó, que fue que justo hace tres años a mi esposa la diagnostican con cáncer, ¿verdad? Estaba en avanzado estado. Oh, wow. Y entonces, pues tengo yo que con dos niños ayudar a mi esposa en ese proceso. Y luego a los, pues casi al final del primer año, se me muere mi papá, que mi papá era un poco mi mentor, mi coach, mi papá era un ejecutivo y era un ser humano espectacular y un profesional espectacular y era mi role model. Entonces, se me muere mi papá, a los tres meses se me muere mi esposa y a los tres meses entra la pandemia. Oh, oh. Y entonces me encuentro yo en casa, ¿verdad? Encerrado, sin ayuda, pasando mi duelo con los dos niños. Mi mamá estuvo casada a 58 años con mi papá. Wow. Ella viuda y mi suegra viuda, que había enviudado hace un año y murió su hija, que era su hija única. Y adiantre, qué cuadro tan tremendo, ¿no? Yo creo que tienes un cuadro muy particular y muy único. Sí, y fue, fue, fue como, ok, todo, todo, fue todo fuerte, todo de cantazo. A la vez. Y a la vez, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo tú manejas esto, no? Entonces, siendo yo el centro, dije, ok, todo, todo, todo lo que ahora me toca a mí. Entonces, como que toda esa responsabilidad de mi suegra, de mis dos hijos, de mi mamá, es como, ok. Y luego, pues, tengo empresas. También. Tengo dos empresas, tengo organizaciones sin fines de lucro. Me cae todo eso ahí y ahí, pues, pasó un proceso que me cambió la vida. Claro, y, y bueno, no es para menos. O sea, todo lo que te ocurre en un corto tiempo y todo de cantazo, ¿verdad? Sí. Definitivamente tiene que haber transformado tu vida. Pero te quedas con tus niños solo. Solo. Y tienen, me dijiste, 11 y 14. 11 y 14 años, sí. Y yo te preguntaba si tú podías con eso. Sí. Porque hay un pensamiento muy, muy de prejuicio, entiendo yo, de que los hombres solos no pueden quedarse con los hijos. Sí. Y que tiene que haber una mamá, tiene que haber una mujer para atenderlos. Sí. ¿Tú cómo te preparas todos los días para ir a la escuela, para, van a la escuela? Sí. ¿Para cocinar, para, tienes ayuda, por supuesto? Yo tengo ayuda, que son la gente que me rodea, ¿verdad? Y tengo una señora en casa que me ayuda, pero durante 40 días de la pandemia lo hice todo solo. Ok. Y lavé ropa, y lavé baño, y cociné, desayuno, almuerzo y comida, y limpié la casa, y bregué con el perro, y bregaba con mi dolor, con el de los niños. O sea, que se puede hacer, ¿sabes? Y yo creo que también es un poco injusto para las mujeres, ¿ok? Porque al hombre en esta posición le cogen mucha pena, ¿verdad? Sí, sí. Pero y las mujeres madres solteras, que los maridos las abandonan, y tienen todo esto, y no le dicen, ay, bendito, ¿por qué a mí me tratan diferente que a una mujer que es madre soltera que eso? O sea, que... Estamos claros. Por eso tampoco es como que, entiendo que me cojas pena, pero no me cojas pena, porque hay mujeres que están peor que yo. Correcto. No te cojas pena especial. Exacto. Que sea, si es pena, que sea una pena... Te cojas empatía, compasión. Pero especial. Y que no sea especial, porque obviamente hay, como bien señalan muchas mujeres, que crían a sus hijos solas, que sufren la pérdida de un marido, que viven las mismas situaciones que tú, y nadie se está preguntando, ¿y cómo lo van a sobrevivir? Pero un hombre le pasa esto y nos pregunta, ¿y cómo lo sobrevive? Bueno, pues, ahí estás tú. Exacto. Sí, no, yo lo veo y yo digo, mira, pues me tocó y lo tengo que manejar y ya se acabó y no me quejo. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Tu esposa le diagnostican cáncer? ¿En cuánto tiempo fallece? Un año estuvo. ¿Un año solamente? Un añito. O sea, que estaba súper adelantado. Sí, es que su cáncer era bien agresivo, bien, bien agresivo. ¿Y nunca sintió síntomas? Lo que pasa es que era melanoma, fue por un lunar que era por el cáncer de la piel, por el sol, la gente se tiene que cuidar del sol, y entonces ya le habían quitado ese lunar y no correspondía más tratamiento, pero a los tres años le volvió, pero cuando le volvió ya le volvió y era muy agresivo, muy agresivo. Oh, guau. Es un cáncer bien distinto en ese sentido y la gente, ¿verdad? Bien dices tú, hay que cuidarse del sol. Sí, mucho. Es súper importante. ¿Planes futuros con...? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo vas a enfrentar esos momentos de graduación, de salir de la casa? Pues mira, esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Y ahorita me hiciste un comentario y te quiero comentar. Yo he tenido en el hogar, el padre y la madre son bien importantes. Y definitivamente, el hombre, hay unas cualidades que no necesariamente saca a relucir, y yo he tenido que buscarlas y sacarlas a relucir, ¿verdad? Como lo que es la compasión, el cariño, la ternura, ¿verdad? Yo a mis niños los sobo, les digo que los quiero, les digo acuéstense conmigo, los acurruco, tratando, pensando que qué haría su mamá. Claro. Yo trato de llenar los dos espacios. De llenarlos. Seguramente llegará un momento en mi vida que consigo una pareja, ¿verdad? Y a lo mejor cuando yo esté listo y ellos estén listos, pues formaré otro hogar nuevamente, ¿verdad? Yo veo eso como parte de mi proceso. Pero en el momento, pues yo me comunico mucho con ellos. Les he enseñado a ellos a expresar claramente sus sentimientos y yo expreso claramente mis sentimientos todo el tiempo. La comunicación es clave, clave, clave. Para mí, el foco principal es primero ellos y luego el trabajo y luego lo demás. Eso ha sido un shift significativo. Es como que ustedes primero, ¿verdad? Claro. Y, pues, mucho cariño, mucho amor, mucha comprensión, pero mucha disciplina también. Claro. Mucha estructura, ¿verdad? Entonces, pues, yo puedo ser bien cariñoso contigo, pero no te voy a dar todo lo que tú me pides. Claro. Tú sabes. Entonces, hay que tener ese perfecto balance entre ser papá, ser mamá, ser bien cool, pero a la misma vez ser bien uncool cuando tienes que ser uncool, ¿no? Claro. O sea, ser bien estricto, pero a la misma vez darle libertad, pero saber cuándo hay que quitarle la libertad y negociarla. Yo le digo, work hard, play hard. O sea, si tú sacas buenas notas, tú eres bueno, pues vamos a ir, te voy a llevar a los conciertos, te voy a llevar a cosas buenas, pero if you don't work hard, you're not going to play hard, ¿me entiendes? Claro. Así que ese es el proceso y te tengo que decir que mis nenes están súper bien. Qué bueno. Están contentos, están saliendo bien en la escuela. Mis amistades y la gente que los conocen los ven y dicen, ellos están súper bien, pero yo no les escondo nada. Cuando yo estoy triste, ellos me preguntan, papá, ¿qué te pasa? Pues estoy triste, estoy pensando en mamá. Y ellos vienen y me dan un abrazo. O sea, que expresar esto que, ¿cómo nos criaron nosotros? El llorar, eso es de nena. O eso, no, 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 no. O sea, aquí, tú sabes, nosotros tenemos que aprender a expresar nuestros sentimientos. Y ellos están desarrollando un carácter y una inteligencia emocional importante para poder afrontar este reto y los que le van a visitar en el futuro. Y una manera distinta de ver la vida. Sí. Porque la van a poder mirar, como dices tú, o sea, desde la perspectiva femenina y masculina, sin emitir juicios. Sí. Y tratando de ser empáticos también. O sea, me parece que tus hijos, en la más lamentable muerte de su madre, han encontrado una experiencia importante. Van a ser, yo estoy segura, unos hombres, son varones los dos, distintos, impresionantes. Y que van a tener una vida al lado de mujeres o de lo que elijan, ¿verdad? Sí. Pero con mucha empatía. Y creo que vas a haber criado dos hombres distintos, que te lo vamos a agradecer y que el mundo va a agradecer, ¿verdad? Que hayas sido un papá tan especial. Gracias. Así que gracias por haberme acompañado en la noche de hoy. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.